¿Puedo ver esto? ¿Por qué quiero llorar? Tengo los pelos Ellos tienen hombres en tacos Aguántame la pollina, por favor ¡Huepa! Y bienvenidos a otro video Hoy vamos a ver juntos Y reaccionar a todos los performances De los premios Los nuestros Tenemos Merch, mi gente Me escucho como una metralleta Este es mi merch oficial De mi primera lanza Para el merch del corillo de aquí Tengo puesta un size medium Y pues si quieren apoyar a este canal Apoyarme a mí En mi contenido pues Quiero hoodie o t-shirt Estoy bien emocionada Y si ustedes compran un hoodie Por favor, por favor, por favor Tagguenme en tus stories Para entonces compartirlo con el corillo mío En Instagram Y para repost Todo lo que ustedes me tagguen Ok, mi gente Me veo bien al garete hoy Porque no tenía planeado Hacer un video Pero Adivinen qué Tu nena No tiene cable Mi rodilla No tiene cable Ni tampoco Tengo un televisor Sí, I know De qué siglo vivo Oh my God Yo uso mi computadora Para ver todo lo que tenga que ver Y en verdad que Prefiero no tener Como que esa distracción En mi vida Y por eso Me perdí Los premios Los nuestros Hoy gracias al Al YouTube world Puedo ver Todo lo que está pasando O sea que Hoy vamos a Ver juntos Y reaccionar A todos los performances De Los premios Los nuestros O no todos Pero como que Los que se me antojen Bueno pues sí Mi gente Búscate tu traguito Ah Ok, estaría aquí Con Marc Anthony Es el que yo quiero ver Estaría aquí En mi papi I love him Pero de Estaría aquí El toca Piano Antes de que digas nada Ya tus ojos Me confirman todo Ey Es verdad Lo que me dicen Y para negarlos Ya es muy tarde ¿Sabes? Mmm De mí te burlaste Y sé que lo hiciste Con un gusto Pa' eso eres experta Apunta si nunca Te tiembla el suzo Claro, Marc Anthony Ok, Marc Anthony Y Daddy Yankee Eso sí que es un combo completo En verdad Con las papas fritas al lado Y la fucking Pepsi Porque mira Marc Anthony siempre ha tenido Como que este swag De él Que El salsero más Kangri Y Daddy Yankee Obviamente Daddy Yankee El rapero Reggaetonero Más kangri De la génera Del género Si tomo Al fuera Mentir No es así No te preocupes Por que voy a que Te voy a estar Mejor sin ti ¡Uuuh! A la deline a la gente En que yo tengo Pa' que no quede pa' la tí Eso Y está claro Que perdiste Cuando me perdiste De vuelta Pa' la vuelta Me voy a levantar Hasta la que De vuelta De vuelta Pa' la vuelta Trampa trampita Está descubierta De vuelta Pa' la vuelta Canta Daddy Yankee Canta mi amor Dile 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 ¡Ah! Espérate Yo quiero bailar Con esta canción ¡Eso! Dile Mira mi bollina ¡Uuuh! Pa' que aprendan Pa' que aprendan ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uh! ¡Eso! 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 ¡Uuh! ¡Eso! Espérate ¡Uuuh! ¡Dame arreglarme! ¿Por qué? ¡Wow! ¡Uh! ¡Diablo! ¡Uh! Que combo Carrie Yankee Con Friki Marcantoni En vivo, mi gente La sangre la tengo tan y tan Sorry, a la mía La tengo tan y tan caliente Como que estoy Pompia, diálogo Vamos a Anuel y Ozuna Nos ponen a bailar En los premios nuestros Con Ante y RD Ok, me gusta el vibe Las bailarinas Están ahí, bien encendidas Todo el mundo tiene máscara puesta So, COVID safe Tiene un bombón Sácalo, sácalo, please Bótalo Ok, me aburrí No me encendió En verdad, so far El performance de Carrie Yankee Se lo ganó todo Ok, vamos a verle Nati Natasha Con Prince Royce Ay, espérate Extraña besos Besos Y contigo Bailar ¡Qué bella, Nati! Oh my God Ella parece una fucking diosa Lo que me gusta Es que She's like Super fucking sexy Ahora mismo Pero como que Sin tratar Eso es lo más sexy De una mujer Cuando tú eres sexy Sin tratar Y la mujer está Seis meses preñada Like Wow Y no está enseñando Casi nada de piel Ella está ahí En su propio elemento Siendo ella 100% Cantando en vivo De lo que escucho Está cantando en vivo Con unas notas Dile Nati Tú no vas a comerte Una como yo Yo te pienso en casa Solita y masillo Este cuerpo es tuyo Es tan hermoso Ella sabe tan hermoso La barriguita Ella Oh my God El día que esté preñada Yo quiero esa barriguita Porque es tan hermoso Dale Prince Lui, cantale Ok Ok, no estoy tratando en vivo O lip singing Pero como quiera Creo que este Whole performance Está bien Beautiful Porque Es tan tan puro Este performance Que me encanta No es nada Super extravagante No hay carne En todos lados Están ellos ahí Como que cantando Flowing Y ella con su bebé Ahí Tranquilita Trajeo blanco Bella y preciosa I love it Ahí le manda el besito En la barriga Yo vi eso en todo En Instagram Lo vi, lo vi, lo vi Oh ¿Qué? ¿Por qué quiero llorar ahora mismo? Oh my God This is so beautiful ¿Por qué quiero llorar? It's just so beautiful Oh my God Esto es como que Mi 30s Life crisis Yo aquí sin bebé Y ya para Y yo estoy como que Oh my God Ok Vamos a ver Wazing Espérate ¿Esto es premio nuestro? Oh Vamos a ver El performance De Wazing Con varios artistas Uh O sea Los Oscars reggaetoneros Esos para mí Siempre han tenido 100% Mi respeto ¿Quién es este tipo Del lado de él? Me gustan los outfits De las bailarinas Ahí atrás Reciclaron mucho aluminio Para ese vestuario Me imagino Las vigeras son los mejores Me quieren conocer Con su forma ¿Qué tiene este? Si tengo en mi soñar Acaricio su piel Te quiero confesar Yo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Ya lo quiero Me quiero parar a perrear Es que no aguanto las ganas Dame un chance Yo te voy a enseñar Con todo el mundo La lukea Chulea Tira un paso y se postea Eso Eso Porque se come Con queso Esto es un proceso Suéltate De las ganas Por eso He venido a decírselo Pronte Camila Quiero De las ganas Pronte Si no estás dispuesta Ya dímelo Que no aguanto las ganas Dame un chance Tengo los pelos Parado Mi gente Sayo Guidero ¿Qué? ¿Qué? Hace tiempo Que yo no los veo Ellos performing Seguimos Seguimos Quiero verlo completo Espérate Soy yo Soy yo Pero yo creo que los raperos Old school De reggaetón Siempre han sido Como que Ellos no necesitan El mega show Detrás de ellos Pero como que tienen Un flow En la cual Ellos pueden estar En la tarima Cantando sin nada Atrás de ellos Y es un mega tripeo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo creo que soy yo Pero no Yo creo que Que we feel Each other Uuuuh Diablo Diablo Wisin Te botaste Ajá Ok Ay 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 Dios mío Me encanta I'm sorry, pero fucking wow Bueno mi gente, hasta aquí llegamos con este video de hoy En verdad que me gustó este video súper mega chill Nosotros aquí sentados viendo los performances En verdad que mira, hay algo de los performances de los awards latinos Que a mí siempre me prenden y me suben Y en verdad que me encanta, me encanta, me encanta Si a ustedes les gustaron este video, denle un like y compartan este video Y anyways, si no estás suscrito al canal Por favor suscríbete si te gustó Y te lo agradezco un montón Te quiero con cojones Y te veré en mi próximo video Chequeamos